Los pueblos que olvidan su historia corren el riesgo, por no decir están condenados, a repetirla. Por eso es tan importante la memoria, la memoria histórica, recordar las cosas que han pasado en este país, en esta región y hasta diría en este pueblo, porque no nos olvidemos que, aunque estemos en el local 21 de marzo, que se festeja el 25 aniversario de nuestra independencia, pero nuestro pueblo ha sido siempre Colmenar Viejo, aunque el 99% de los que estemos aquí hemos venido de fuera, tenemos que conocer la memoria de nuestro pueblo que es Colmenar Viejo. Y no me voy a extender más, porque si no, no nos va a dar tiempo para tanto que hay para ver, para comentar y para escuchar. Estamos aquí con Roberto Fernández, doctor en Antropología, y con Pablo Nacarino, que es el autor de un pequeño corto documental que veremos luego. Roberto es, junto con otros que están aquí presentes, que luego los presentaremos, autor de este libro, que es el que se va a presentar hoy, La Sierra Convulsa, donde, como dice su subtítulo, en este libro se estudia la Segunda República, la Guerra Civil y el primer franquismo al norte de Madrid, con un amplísimo detalle, que ya tendremos ocasión de comentar, y ellos mismos lo van a comentar también, sobre la historia contada a partir de sus propios personajes. Vamos a ver primero una serie de imágenes sobre, referido al libro, y referido también a este pueblo, a nuestro pueblo. ¿Si queréis apagar las luces? Sí. ¿Sí? Sí. Luego hablaremos de Remigio Sepúlveda, tenemos una pequeña sorpresa. Remigio Sepúlveda, ¡Gracias! 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 Bien! Muchas de estas fotos están en el libro pero otras no. O sea que es importante verlas aquí. Decía que Remigio Sepúlveda, cuya hemos visto ahí su cédula, es uno de los personajes de este libro, podríamos decir, de esta historia narrada desde sus personajes y que además en este momento tenemos aquí a uno de sus hijos Juan su padre, Remigio Sepúlveda, fue fusilado en Madrid en el cementerio del Este bien, a continuación vamos a ver la película si tú quieres presentar algo de la película bueno, ¿se me oye aquí? ¿no? buenas, bueno, lo primero a decir que, bueno, no la dejé yo solo la co-dirigí con Fernando Caminarejo, que está ahí sentado realmente fue día suyo yo no sabía ni que había un mar de agua en menar y entonces, bueno, nos pusimos a la labor tuvimos suerte en conseguir ciertos materiales de la propia región Cóndor con verde y con verdeando porque grababan todas las cosas que hacían fue complicado porque mucho del material alemán que grabaron los nazis se destruyó en un bombardeo el bombardeo del estadio de Nirenberg donde hacían los mittenes Kirchler están en los sótanos grabados todos los vídeos de la aviación alemana bueno, o sea, este se sobrevivió y es un... y ahí hemos sacado las imágenes de los bombardeos más luego mucha documentación que ha conseguido también gráfica con Menarejo o sea, con Menarejo, Fernando y aparte de eso, pues bueno, pues lo principal yo creo son los testimonios la mayor parte de las personas que entrevistamos ahí pues eran niños en aquel momento quitando una persona que se nos fuese y verlo que tenía ya 102 años que es la que aparece como cocinera de la Intendencia Republicana una cosa, un matiz de una de las entrevistas que aparece Fernando explicando el tema en el documental él dice ahí, en cierto modo, que hubo dos bombardeos el de noche y el de día que el del 21 de julio no constaba todavía cuando hicimos el documental que había sido exactamente la legión cóndor pero luego apareció la documentación que parece confirmar que también fuera la legión cóndor nada, lo vamos a poner y luego pues si queréis comentar algo pues... gracias ahí está, ahí está ahí está aquí está me que se te puede poner 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 que se puede poner que se te puede poner que se te puede poner que se te puede poner que se 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 puede poner se puede poner que se puede poner una pregunta que se puede poner 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 totalmente totalmente que se puede poner que se puede poner que se puede poner en la que se puede poner en la que se puede poner que se puede poner en la 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 y se puede poner en la la parte de la que se puede poner en la y se puede poner en la que se puede poner en la que se puede poner en la y 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 se puede poner en la en la en la y se puede poner 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 en la en la... y se puede poner en la 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 y se puede poner en la